Toma vuelta en zona deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Inaugurado el 23 de agosto de 1973 y bautizado como Gimnasio 7 de Diciembre, en conmemoración del Día del Deportista, la instalación, sede del Deporte de Vólibol Nacional, forma parte de la denominada Ciudad de los Deportes en la zona 5 capitalina. Al gimnasio hay quienes todavía con cariño le siguen llamando 7 de Diciembre. Sin embargo, en fecha 14 de febrero de 2009, la instalación cambió su nombre a Gimnasio Alfonso Gordillo, en justo homenaje hacia uno de los principales impulsores del vólibol en el país. Con capacidad para 600 espectadores, el gimnasio cuenta en su interior con tres canchas de salón, gimnasio de fuerza y en la parte externa con dos canchas de vólibol de playa. Aunque el gimnasio Alfonso Gordillo recibe principalmente las actividades de vólibol, ha sido sede para la práctica de otros deportes en eventos nacionales e internacionales, tales como lucha olímpica, gimnasia, karate do, físico-culturismo, levantamiento de pesas y judo, entre otros. En esta instalación, selecciones nacionales de vólibol de la categoría de países como Alemania, Colombia, México y Taiwán han disputado competencias además de albergar Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos Universitarios, Norseca y Juegos Deportivos Nacionales. En sus inicios, en la década de los 60, el vólibol nacional fue huésped en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, ocupando las canchas laterales de esta instalación, hasta lograr la construcción de su sede oficial. En su actual sede, tanto la Federación Nacional como la Asociación Departamental mantienen sus oficinas, cuentan con vestidores y sanitarios remodelados. En años recientes, el gimnasio también ha formado parte de las giras deportivas de CDAG y ha sido visitado por miles de niños y niñas de nivel primario, quienes han tenido la oportunidad de conocer sus instalaciones y aprender un poco más acerca de la práctica del vólibol. La esgrima guatemalteca cuenta con un buen semillero nacional. De él emerge Natalia Rodríguez, quien a sus 17 años ha conquistado cualquier cantidad de títulos en el país. Ella está lista para ir más allá. Nació un 28 de diciembre del 2002 y comenzó su trayectoria deportiva en el 2012, empuñando la espada. Ha subido al podio en innumerables ocasiones durante sus participaciones nacionales en las categorías infantil y juvenil. En el camino también ha practicado natación intercolegial y pentatlón, en sus modalidades viatle y triatle, y en ambas disciplinas ha triunfado. Natalia es un ser perseverante y determinado que sabe hacia dónde va. Es una joven extrovertida que disfruta la naturaleza, leer y tocar variedad de instrumentos. ¡Estamos contigo! Admiramos tu esfuerzo y entrega. ¡Pasión por Guatemala! El golf es un deporte que se puede practicar en todo el mundo. Actualmente se tienen registrados más de 38.000 campos de golf en 209 países distintos. Vale la pena mencionar que solo en los Estados Unidos se encuentra el 43% de los campos a nivel mundial. El objetivo del golf es introducir una bola en los 18 hoyos que hay en el campo, utilizando el menor número posible de golpes. Para golpear la bola se utilizan una serie de palos que se dividen en maderas, hierros, potters e híbridos. Cada uno de estos palos tiene una función especial dependiendo de qué tan lejos o cerca debemos golpear la bola. Los orígenes del golf se remontan al siglo XV en Escocia. En 1744 se fundó en ese país la primera asociación de jugadores y en 1764 se construyó el primer campo de golf de 18 hoyos. Por su parte, el campeonato más antiguo de golf que todavía existe es el Abierto Británico, el cual realizó su primera edición en 1860. Por su parte, en Guatemala el golf se ha practicado desde 1918. El primer campo estaba localizado en la zona 13 de la ciudad capital y apenas tenía nueve hoyos. Algunas de las figuras más destacadas en la historia del golf guatemalteco son Hilario Polo y Arturo Herrera, quienes obtuvieron la medalla de oro y plata respectivamente en los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala 1950. José Toledo, por su parte, se convirtió en el año 2019 en el primer guatemalteco en ganar una medalla en unos Juegos Panamericanos al finalizar en la segunda posición en Lima. Si te interesa conocer más acerca de este deporte, comunícate a la Asociación Nacional de Golf al teléfono 2227 8650 o escríbeles al correo asogolf.org. Al volver de la pausa, más de Diego Armando Marahona, las reacciones a nivel mundial de su inesperada muerte y también la segunda parte de lo que fue su carrera, la que enfocamos en selecciones nacionales. Apocalipsis Gracias.